hablamos ya del muser jota que bueno bien o sea dentro de que estaba y la cosa regulera por fin se ha ganado y nos quitamos un poco un fantasma que tenemos encima si además tú fíjate fíjate es que estamos estamos jugando la fase de permanencia que es la fase permanencia en la cual estamos 10 equipos el muser gracias a esta jornada este partido gana el nova school el equipo malagueño del rincón de la victoria por dos puntos 47 49 ahora lo vamos a hablar pero es que la situación es complicada complicada porque ahora mismo vamos sextos empatados con el quinto siete victorias siete derrotas pero es que los tres últimos deportivamente bajan entonces estamos en un momento complicado y partimos de que veníamos de perder cinco partidos seguidos y por fin dice no a la tercera no en el caso del muser es a la sexta va la vencida y gracias a esta victoria hemos podido salir un poco como bien has comentado de ese pozo de esa situación de crisis en donde el equipo se había se había metido y ahora vamos a analizar porque sino y además fíjate lo que ha sido esta victoria porque no sé si como lo veis vosotros los hombres de baloncesto yo no esperaba que extremadura ganase a unicaja no en este sentido y le ganó creo que además a domicilio no que no fuera si se te ponía la soga el cuello contra un rival que ya te había ganado en casa después de una semana de parón además que dan tiempo para darle vueltas a las cosas y bueno y el equipo a pesar de que empezó mal muy mal 14-3 en el primer cuarto totalmente más evidente que ha dado un poco la vuelta no a lo que era antes que los finales eran malos y ahora pues bueno pues por lo menos bueno ahí está cierto empezó empezó con ese primer parcial 14-3 en el primer cuarto después los tres siguientes cuartos si fueron para el equipo del musel con diferencia muy muy bajita pero fue remontando el equipo fue remontando a partir del descanso ya se ve que jesús lazaro se sentó con ellos muy seriamente le dijo chicos esto tiene que cambiar las cosas es un equipo al que se le puede ganar el novace school recordemos que ahora mismo la tabla clasificatoria va a octavo nosotros sextos y lo que lleva eso es una victoria menos es un equipo también el novace school lleva empatado justo con el betis también el real betis energía plus los dos están con una victoria menos está muy igualado este este grupo no de la permanencia estaba muy muy igualado pero verdad que el partido no fue nada fácil no fue nada fácil eso sí no hay que destacar a ningún jugador recordemos que los dos extranjeros ya no están el equipo entrenó durante la semana bastante mal porque no tuvo todos los efectivos de hecho nunca llegaron a estar cinco contra cinco los días que mínimo se exigen en un entrenamiento llegaron a estar menos entonces jesús lazaro no pudo preparar un partido acorde a lo que se esperaba no es decir hubo muchas cosas en contra y con los americanos que ha pasado no llevamos tiempo no hablamos de baloncesto ha pasado mucho en este tiempo tanto todo y bueno pues todo y al final lo cortaron como se llama en el árbol deportivo lo cortaron porque el rendimiento no estaba haciendo no se acaba de estar de adaptarse bueno recordemos que él tiene una minubalía la sordera y eso también hace que sea complicado adaptarse bueno pero no es por eso no es porque no ve sino del que viene después de ahí se me ha ido el nombre del pibó que después no sí bueno todo y fue el último que hemos tenido pero creo que el de la sordera si era la anterior perdón que se cortó con con todo y que ya vino pero uno se le cortó no por ese problema sino porque no daba el rendimiento vino todo y efectivamente también nos hemos encontrado en el mismo problema que tampoco está dando el rendimiento que se esperaba de él entonces el equipo ha dicho bueno pues vamos a cortarlo nos ahorramos un dinero que no tenemos y de esa manera nos seguimos pues igual pasó con randol randol por motivos personales entre comillas pues se fue del club mucho tiene que haber otros aspectos ya comentaremos otros aspectos ahí en el tema de los fichajes de extranjeros porque no es oro todo lo que reluce y aunque los clubes muchas veces no tienen culpa de lo que pasa con los fichajes ya que hablan con intermediarios muchas veces esos intermediarios no tienen la documentación los papeles o todo en regla para que ese jugador pueda desarrollar bueno pues ese fichaje en el equipo donde esté y muchas veces por motivos burocráticos en este caso bueno pues randol tuvo que volver de nuevo a su tierra no cosa que con toby bueno pues fue porque no no estaba que ha pasado el equipo se nutre prácticamente de jugadores juniors jugadores muy jóvenes así que la medida de este equipo son 19 años muy joven son todos coroveses cadetes incluso juniors muchos juniors que están jugando ahí y ahora los que están metiendo los puntos son los juniors y la labor el problema no de jesús lázaro que está haciendo es un gran entrenador recordemos que jesús lázaro ese está en el staff técnico de la selección española también ha sido jugador de hace muchos años ha sido entrenador de grandes equipos con experiencia internacional es un gran entrenador córdoba tiene un gran entrenador pero el problema que tiene es que los clubes no tienen recordaba hablando hasta un poquito los recursos para fichar grandes jugadores por eso el museo ahora mismo se nutre de jugadores cordobeses cuyos recursos son mínimos o prácticamente nulos para poder competir y eso se le junta y es lo que pasa muchas veces eso es lo que está pasando el último partido y luego cuando despuntan vuelan no le da tiempo a disfrutarlos aquí en córdoba el caso ahora de rafa santos santos 16 años convocados por la selección sus 16 de españa a ver ojalá dura aquí un tiempo por lo menos para que pueda pero claro en cuanto uno despunta exactamente rafa santos está despuntando lucas muñoz recordamos que también el rambleño es cordobés está en el unicaja y con 18 años que tiene con 18 años que cumple desde el 2001 que cumple ahora 18 años oye estado su primer partido en unicaja en la acb en la victoria de unicaja contra baradoiro es un jugador joven de aquí de córdoba pues empezó se fue al unicaja en periodo infantil en categoría infantil y ahí pues fíjate con 18 años ya ha debutado en acb esos jugadores no se quedan aquí tú bien lo has dicho en el momento que despuntas otros club suele ser en andalucía málaga se lo suele llevar a la gran mayoría el real madrid con rafa blanco te acuerdas la época también que se fue con él y eso es lo que les pasa a córdoba córdoba no tiene un potencial y una atracción en los equipos el mejor equipo de córdoba es el museo de acto que va sexto en una como se dice en una competición donde se está jugando la permanencia o el descenso el equipo que representa la capital y que representa es el equipo representativo de la provincia que estamos hablando de 800 mil habitantes un equipo que está en una cuarta categoría que con apenas recursos como si se vive como puede gracias a la labor pues de bueno del equipo directivo del museo y del patrocinio que recibe que sin eso sería imposible yo te digo una cosa vamos esto está en sus horas más bajas debido a que no hay un aporte y eso se está viendo en los resultados porque vienen los resultados por eso los jugadores excelentes sobresaliente a jesús lázaro sobresaliente al equipo y al estar sobresaliente no tenemos más recursos esto lo que tenemos y con esto vamos a la guerra y eso lo que le está pasando al museo lo que decía estuando también la aportación extranjera acertar no un poco porque yo recuerdo que bueno por el puesto de pivo han pasado tres esta temporada por estos tres jugadores luego tuvo que son que fue el que rindió bien pero ahora este problema burocrático te hace que salir fuera es que eso evidentemente se nota en otros años se ha acertado ahí se han podido mantener y se han peleado por el ascenso en esa fase de este año claro es que esas cosas se notan mucho se nota mucho mira con randolf estaba rando está a un nivel fantástico una media 18 20 puntos de media más o menos un jugador a tener en cuenta y era un jugador que se sabía que más tarde más temprano se va a ir hombre que se vaya porque lo fiche un equipo pero no por un problema burocrático si eso muchas veces los club no tienen la culpa de lo que pasa afuera o de que la documentación no es correcta o que hay problemas de ese tipo y bueno pues lo hemos pagado lo hemos pagado y claro sin dos americanos la referencia o sus dos extranjeros por la referencia se pierde claramente no es un potencial todos los equipos tienen que tener jugadores que vengan de fuera que refuercen también y gente joven donde se ve reflejada pues en esos jugadores quien tira muchas veces de la gente joven los jugadores estrella que son los que hacen que los más jóvenes se vean representados en ellos jugadores jóvenes jota que son ahora el futuro no más inmediato yo creo para estas siguientes temporadas donde no creo yo que vaya a cambiar mucho el panorama económico desafortunadamente no sé si hasta cierto punto también se puede mirar con esa doble vara no decir bueno lo que están pasando para ellos se queda no se están como quemando etapas no adelantando esa madurez o ese crecimiento deportivo pero es que antes hay que amarrar la permanencia que te decía bajan tres y creo que hay una dos victorias no es de colchón lo que tenemos con esa zona pero muy poquita muy poquita decir estamos muy ajustados quedan ya cuatro partidos prácticamente el fin de semana lo enfrentamos al basa en su casa el equipo del basa que va cuarto a una victoria lleva ocho victorias seis derrotas nosotros estamos en siete victorias siete derrotas es una pero estamos empatados con la quinta posición con el martos de jaén el partido es muy importante al menos por mantenernos es si vamos a estar entre los siete primeros porque los tres últimos para entre los siete primeros eso va a ser el objetivo me da igual que estemos séptimos que estemos sexto o quinto pero el partido del base muy importante porque rival directo si conseguimos ganarle conseguimos subir y igualdad de condiciones pues tendríamos nosotros como se dice el vascavera entonces es muy importante ver qué es lo que está pasando ya queda muy poco pero no pinta bien la cosa no pinta bien la cosa a pesar del buen trabajo que están haciendo estos jóvenes que lo han demostrado en este partido llegando al final y ganando de dos puntitos nada más a 47 49 una victoria muy 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 ajustada viendo cómo empezó ese partido como empezó y lo mal que transcurrió pero después gracias a fortaleza física que fueron conociendo y esa poquita desconfianza que le dio esa diferencia con el novas school nos queda por el cuarto día con san fernando si no quedamos fernando también el último a lo que son algunos partidos que son de esos de marcaba en rojo no de buena gente lo tenemos que ganar sí 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 pero bueno aquí ya he visto cómo está el equipo y visto los refuerzos que tiene he visto que no entrenan 10 para 10 y visto que hay veces que jugadores no pueden acudir a los entrenamientos porque tienen que estudiar y están en pocas de exámenes tienen que estudiar pues no pueden asistir ahora ya no yo no puedo poner la mano en el fuego por ningún partido y por ningún equipo por muy fácil que sea o por muy aunque esté encuentre la última posición de la tabla ahora mismo todos los partidos van a ser complicados absolutamente todos y esperemos que jesús sepa sacar lo mejor de lo mejor de sus jóvenes jugadores estamos llegando ya al final nos queda algo más de un minutito el partido este sábado es contra el baz a las 7 no sé si hay algo que quieras añadir que tengas tú por ahí que añadir que la hemos tocado sobre todo añadir más que del muser darle ese puntito de ese ratito de esos segunditos también que debe tener maristas en la liga femenina que ha jugado los octavos de final se ha clasificado con dos victorias que ha conseguido contra el andújar no le ha corrido la misma suerte a deba que perdía contra granada también por un 2-0 por dos derrotas dos partidos dos derrotas y bueno punto a favor como se dice para las chicas de maristas que siguen en los cuartos clasificándose y mal el equipo los equipos nacionales de esta de esta jornada porque no se ha ganado nada o sea que mejor no hablamos podemos cortar y nos vamos a ir a muser con esa esperanza maristas femenino para que siga al menos evolucionando ahora en los cuartos y esperemos que la liga nacional tanto en el grupo al grupo b los cordobeses pues tengamos algo más de victorias de los equipos que están ahora mismo que recordemos el mejor es el maristas después está por clasificación el ciudad de córdoba y después tenemos el virgen del carmen y peñarroya prácticamente se encuentran igualados apuntó en lo del vasque femenino marista de va que no es que merece un minutito sino que merece más tiempo eso el apunto y hablaremos en profundidad en las próximas semanas porque también evidentemente claro que sé que hay que tocarlo jota muchísimas gracias a vosotros siempre ha estado